como la otra nave se quedó por allá no te dije que me volvió a meter allá en la misma zona sin querer porque la nave no me quería flotar por los lados y no 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 sé qué me pasó creo que fueron unos componentes que me faltaron a los lados para que pudiera rodar de izquierda a derecha y nos rodaron y se quedó allá nos agarro la noche chamu pero está en el techo si 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 mira a poner aquí el corazón de la nave ahí está a tu derecha no hay 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 estamos en otro planeta tenemos naves espaciales y también no tenemos una 존 nada necesitamos comida la nevera está vacía no señor nosotros acabamos de casa luego la sabía entre hemos bueno yo acabo de comer en esa carita y cuánto comiste la juana jartón chamu una ración de carne y que debe bien luego lo que tiene que comer varias veces para que se te ene la barra verde completa Cásate dos arañas ahí Déjame que voy a Yo tengo dos pedazos de carne aquí De una araña que cacé cuando estaba por allá Póngase ahí una cocina ahí Sí, voy a poner la cocina Yo tengo un pedacito de carne aquí partida No sé cómo sacaste esa vaina ¿De dónde la tenías? ¿Qué cosa? Lo que tú dices es esto El corazón de la nave Eso se saca de la nave Eso se saca del componente Una broma que se llama Base Start Small Bicy Allá donde me mostraste ahorita Sí, sí Déjame ir poniendo los componentes a hacer Para que funcione Para que prende la broma Porque si no, no prende Mira, vete para acá Para el de la izquierda Para que tú veas Para llevarme tú el otro Para llevarme yo uno Para ver cómo es todo Mira, y esta vaina aquí afuera ¿No se la roban de noche, chamo? No, no está en Venezuela Bueno, está en Venezuela Pero no está en Venezuela ¿Qué es esto? Esos son componentes Esos son cubitos de metal Para que desagresión No, no, ya lo agarraste ¿Y cómo veo dónde está? Dale a... Dale con la taja Ya, ya 60 bloques Ah, y lo voy poniendo Uno por uno Alrededor del... Sí, y si le das clic derecho Si le das clic derecho Te voy a decir los modelos El primero que necesito La nave es esto Que voy a poner Se llama RCS Lo vas a ver Esto digamos que es como El... El... El engine de la vaina Ponerlo así Ahí está El motor Ah, es el RCS Eso Hay que ponerle ahorita Un... Una vaina de... Como un tanque de gasolina ¿Sabes qué? Y poniéndolo uno por uno Y es que uno va formando La cosa como uno quiera ¿Me entiendes? Como uno quiera en la nave Entonces ¿Qué vamos a hacer? Arriba de... Aquí arriba Le vamos a poner El... El oxígeno Aquí El O2 Aquí atrás Le vamos a poner La parte de la gasolina Y aquí a la derecha La vamos a poner La otra vaina Ya con el generador Porque necesito un generador Entonces Con el generador Y la gasolina Y el sistema De oxígeno Ya habría empezado a funcionar Ahora ¿Qué hace uno? Mira Lo que uno hace es esto Mira lo que voy a hacer yo Fíjate ¿Ven los cubitos Que estoy poniendo? Le vas a dar espacio Para poner lo que acabas de decir Y le vas a dar la forma A la nave Claro Se empieza a hacer La forma de la nave Exactamente Acá arriba Generador Ahí está Generador ¿Lo viste? Aquí El oxígeno Y ahora falta El tanque Un chance Aquí está El fuel tank Ahora Mira lo que vas a hacer Vete Vete por donde está El Espera Aquí Ay cham Lo solté Mierda Pero eso es más grande Ese reloj Espera Espera Ahí está Listo Ahí tenemos Digamos que ya El sistema ¿Está bien? Oxígeno Generador El RCS ¿Cuál es el RCS? El RCS Es el que está En todo el medio Ok Y el tanque Digamos gasolina Que es el que está A la izquierda Ahora Eso necesita Si tú te metes Aquí en el fuel tank Dale F Para que veas Tienes que poner Ahí los Los fuel Que están allá Si quieres Búscalo en el almacén En la C ¿Te acuerdas? ¿Dónde están las cargas? ¿Adentro? Claro ¿Dónde están las cargas? Allá en el almacén Ok Ya puse una bombonita Ahí Donde dice O2 tank Colocado Colocado A ver Ahí dos A mí no me dicen Apunta aquí A ver Aquí delante F20 Ajá Mierda Ahí dale a la Y Mierda Y dónde saca Esta cabina Entre la que están ahí Ahora claro Ahorita no prendes Porque no tienes turbina Ah Coño marico Esto está malandro Sí 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 Esa cabina Es la Una de las más De pinga Ajá Ahora Claro Ahí ya está Toda El tema Del motor Y la vaina Ya prendió Ya di corriente Ahora se necesita Marico Es Colocarle La turbina Acorde A la nave Por ejemplo Ahorita yo coloque Muchas turbinas Hacia los lados Y la nave No me iba En eje Y En eje Z Tú sabes cuál es el eje Z Ahorita no